Precisamente nos encontramos en la iglesia La Merced, donde se instaló el primer piquete de huelga acá en Potosí. Se trata de tres días y son cinco parlamentarios, pero en los últimos días esta huelga se ha masificado. Estamos con el senador Edwin Rodríguez. Senador, ¿cómo van los ánimos? Parece que toda la presión se va a trasladar a la Ciudad de La Paz. ¿Cómo ven ustedes esto desde Potosí? Bueno, primero, un fallo injusto del Tribunal Supremo Electoral, que por encima de la voluntad ha decidido pisotear una vez más al pueblo boliviano. Se ha comprobado en horas de la noche el sistema de fraude de diferentes maneras y esto, por supuesto, queda mal al pueblo boliviano ante la comunidad internacional, pese a las recomendaciones. Así que hay una gran indignación en todo el pueblo. Por tanto, creemos que la batalla final se va a desarrollar en la sede de gobierno, donde tendrá que el gobierno explicar por qué razón quiere entrar a la fuerza por encima de toda la gente y sus libertades. Hemos podido ver que hay más personas en la medida de protesta. ¿Esto va a continuar? ¿Se ha instruido también que se instalen otros piquetes en otras iglesias? Sí, se van a abrir las iglesias para instalar piquetes de huelga a todos los ciudadanos de Bolivia. Convocamos a todos nuestros conciudadanos a hacer las protestas pacíficas. No caer en la provocación que quiere el movimiento al socialismo, utilizando a nuestros hermanos campesinos como carne de cañón para generar violencia, para generar muertos y echarle la culpa a los líderes y echarle la culpa al pueblo boliviano. Ese es su estilo. Así que no vamos a caer en aquello y vamos a empezar a masificar otras medidas pacíficas democráticas como la huelga de hambre en las iglesias. ¿Qué reporte tiene en relación a la salida de Sucre, la conexión con Potosí? Bueno, los movimientos campesinos de militantes del MAS han salido a bloquear, en el caso de Potosí o Ururut, como también en la carretera Potosí-Chuquisaca o Sucre, y a la altura de Betanzos. Así que estamos relativamente tapados en ambos lados. Así que vamos a ver cómo hacemos para trasladarnos a futuro a la paz. Muchas gracias. Se anticipa una nueva jornada de protestas. Ayer los puntos de bloqueo masificaron, anulando prácticamente la circulación vehicular. Se espera que algo similar pueda ocurrir el día de hoy acá en la Vía.